Dime que fue lo que viste en mi, que yo no lo pude ver Y quizá nadie lo sabe, solamente tú lo sabes Y si lo sabes yo también quiero saber Que hice para ser amado, que viste en mi corazón Mi vida la cautivaste, divino Dios Y yo sin ti nada soy, sin ti no me voy Sin ti no hay vida, te conocí por eso No entiendo si todo me descalificaba, si no eras tú lo que yo pensaba Y aún así me abrazaste, tú me salvaste Ya que estoy contándole y diciéndole al mundo Que fui sacado de lo más profundo Que por tu camino me quedo y no retrocedo Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor Y es que yo no quiero dejar de cantar de tu gran amor No puedo, pues no tendría donde ir Yo me refugio en tus brazos Que lo sepa el mundo sin ti No quiero vivir que cuando yo te conocí Dios, algo en mí, en mí cambió Cuando yo te conocí Dios, no entendí lo que, lo que pasó Pero pasó cuando yo te conocí Yo me disfruto en cada rincón Desde mi casa hasta Hong Kong De ti me habla tu creación Llegando a mi voz Todo lo que hiciste es bueno Yo no lo sé desde que nací Pero cuando yo te conocí He cambiado de actitud Cuando supe que en la cruz Hubo un hombre que no merecía morir Pero fue por mi pavor Ese hombre se llama Jesús En su cuerpo cargó el dolor De unos clavos que le traspasaron Sus pies y sus manos sin compasión Tú eres la vida y la verdad Y cada día hazme Y hoy decimos Por si acaso se me olvida Y ven y dame la respuesta Esa que siempre contestas Cuando pierdo mi valor Y si acaso hoy se me olvida Y que no amas sin medida Ilumíname la mente Revela tu corazón Para encontrar tu amor Tu amor no tiene precio Tu amor no tiene precio Tu amor no tiene precio Y dice Laura Y me casé de tanta vuelta Y de tanto recorrer Necesito un GPS Por si acaso oscurece Yo no me quiero perder Que dirija el rumbo De mi vida cada paso paso Dime de la dirección Que me diga si de su celita Ya me paso Y recalcule mi error Tú eres mi Dios 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 diríjeme por ese amor Enséñame el camino Dime por donde voy Dime por donde voy Dios Dios diríjeme por ese amor Dime por donde voy Arregla mi destino Arregla mi destino Dime por donde voy Dime por donde voy Agatacho y combina Y con mi aburránquilla Yo lo que necesito Fuerte es algo mía Que 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 dirija el rumbo De mi vida cada paso paso Dime de la dirección Dime de la dirección Dime de la dirección Que me diga si de su celita yo me paso Y recalcule mi error Oh 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 Tú eres mi Dios 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 diríjeme por ese amor Enséñame el camino Dime por donde voy Dios 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 собирme por ese amor Arregla mi destino Dirige desde vos Oh 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 Amén Oh 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 Tú me sostienes cuando voy cayendo Cuando todo mi suelo va desapareciendo Siento, aumenta mi fuerza, no me dejas caer, aumenta mi fe Y es por eso que quiero, que quiero yo por siempre amarte Entregarme y adorarte, para siempre aferrarte En tu preso salvador yo entregarme Amarte y adorarte, para siempre aferrarte En tus brazos salvador En tus brazos salvador En tus brazos salvador Y todo mi seré sin creer, ando por la vida preguntando el porqué Siempre me esperaste y te ignoré cada vez Que tu voz sobre mí me llamaba, sentí como me ahogaba el llanto y me seguía sin responderte Ya te veo unir entre la gente, pero te aparece de repente Ahí no puedo esconderme, mi vida hoy te pertenece y ahora ¿dónde estás? Yo quiero llegar y siempre conecto, mi mente con la tuya y sin pasar Un segundo alejo de ti, al mundo quiero decir, me sostienes Cuando voy cayendo, cuando todo mi suelo va desapareciendo Aumenta mi fuerza, aumenta mi fuerza, aumenta mi fe Y es por eso que quiero, que quiero yo por siempre amarte Entregarme y adorarte, para siempre aferrarme En tus brazos salvador En tus brazos salvador Yo entregarme, amarte y adorarte, para siempre aferrarme En tus brazos salvador En tus brazos salvador En tus brazos salvador En tus brazos salvador Mi fiesta no es como la tuya, lo hacemos de otra manera Tú vives bebiendo a las rocas, yo vivo en la roca certera Tu fiesta depende de lo que te vende tu amiga doña borrachera La mía se enciende con pandero en mano que suce una reina valera Lo mío no pasa, es para siempre Un beso en enero hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella por lo que mueve montañas Lo mío no pasa, es para siempre Un beso en enero hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella por lo que mueve montañas Sigue buscando la manera de llenar ese vacío Pero consumiendo veneno Sigue diciendo que no hay nada de malo en hacerlo Pero que tiene de bueno Que te vea y te amaneces Hasta perder el control Aquí nos fuimos en vigilia Hasta que salga el sol Si nosotros amanecemos cantando Pero en escalera la que yo vengo Alabando a Jesús la luz que te alumbra Para que no andes más en sombra En esta fiesta solo su nombre se nombra Son al bandero con los medales Estos son los baris de los 20 cotales Lo mío no pasa, es para siempre Y empezó en enero hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella por lo que mueve montañas Lo mío no pasa, es para siempre Y empezó en enero hasta diciembre Suelta la botella y todo lo que te daña Cambia lo que atropella por lo que mueve montañas Cualquier otra fiesta muy fácil se acaba Tan pronto se prende la luz En mi fiesta más fuerte, más fuerte se alaba La luz de nosotros Jesús Nos juntamos dos o tres En su nombre hay pobre Aquí nos fuimos en vigilia Hasta que salga el sol Así nosotros amanecemos cantando Y hay una escalera No hay Dios tan grande como tú Si el niño me invita a su casa Ahí es donde mi amor se pasa Suelta la vida que te atrasa La cruz se abraza En amor sin mensajes se basa Y luego permanece Todo el mundo pasa Mi fiesta no es como la tuya Lo hacemos de otra manera Tú vives perdiendo a las rocas Yo vivo en las rocas enteras Tu fiesta depende de lo que te venden Tu amiga doña borrachera La mía se enciende con bandero Hermano Jesús y la reina valera Lo mío no pasa Es para siempre Empezó en enero Hasta diciembre Suelta la botella Y todo lo que te daña Cambia lo que atropella Por lo que mueve montañas Lo mío no pasa Es para siempre Es para siempre Empezó en enero Hasta diciembre Suelta la botella Y todo lo que te daña Cambia lo que atropella Por lo que mueve montañas Y esto fue todo Por lo que mueve montañas En tres horas Hay amores Amores que perduran para siempre Amores que terminan de repente Amores que faltan por conocerse Y después que hay amores como el tuyo Que me salvó Que me salvó Y sin orgullo Me perdonó Perdido estaba Y me encontró Vivir herido Y me sanó Y ahora Sigo tus pasos Donde me lleves Tú eres mi corazón Sigo tus pasos Donde me lleves Voy a hablar sin miedo De que exista el amor Como el tuyo Que me salvó Y sin orgullo Me perdonó Perdido estaba Y me encontró Vivir herido Y me sanó Y ahora Sigo tus pasos Donde me lleves Tú eres mi corazón Sigo tus pasos Donde me lleves Tú eres mi corazón Y de ti nada Me separará Ni lo alto Ni lo más profundo Y sin nada Me quedará Yo no me alejo Ni por un segundo Porque un día contigo Es mejor Vivir sin ti Esto que yo siento Es porque primero Tú me amaste a mí Es un amor tuyo Que me salvó Y sin orgullo Me perdonó Perdido estaba Y me encontró Y mi herido Me sanó Y ahora Sigo tus pasos Donde me lleves Tú eres mi corazón Sigo tus pasos Donde me lleves Tú eres mi corazón Y ay que amores Tengo yo contigo Ay que amores Tienes tú conmigo Porque un día contigo Es mejor que mil Sin ti Y esto que yo siento Es porque primero Tú me amaste a mí Ay que amores Tengo yo contigo Ay que amores Vienes tú conmigo Porque un día contigo Es mejor que mil Sin ti Esto que yo siento Es porque primero Tú me amaste a mí Hoy tengo el amor tuyo Que me salvó Y sin orgullo Me perdonó Perdido estaba Y me encontró Vivía herido Y me sanó Y ahora Sigo tus pasos Donde me lleves Tú eres mi corazón Sigo tus pasos Donde me lleves Voy a hablar sin miedo De que existen amores Como el tuyo Que me salvó Y sin orgullo Me perdonó Perdido estaba Y me encontró Vivía herido Y me sanó Y ahora Sigo tus pasos Donde me lleves Tú eres mi corazón Sigo tus pasos Donde me lleves Tú eres mi corazón Donde me lleves Tú eres mi corazón